Confiesa, Luciana. Entrégate a la policía. Y entonces te diré de nuevo el nombre de tu hija. Misión cumplida, señora. ¡Qué bien! Ahora la policía está enterada de los detalles de la vida de Luciana. Eso, para que no la dejen libre. ¿Usted cree que la acusen? Ay, pero por supuesto que más que ella tuvo motivos suficientes para matar a Trujillo. No podemos estar dando por ciertas todas las llamadas anónimas que recibimos. No. Lo mejor será que cuanto antes la señora Duval rinda su declaración. Pues dirán lo que quieran. Pero el hecho de que Trujillo y la señora Luciana hayan sido amantes me parece motivo más que suficiente para que lo haya asesinado. Pero debe haber otras razones. Tal vez la estaba chantajeando. A lo mejor él tenía pruebas de que ella disparó contra su marido. Y quiso sacar provecho. O quizá estaba enterado de lo que realmente sucedió en el asunto del robo de la hija de la señora Cristina Miranda. Pues el caso tiene muchas posibilidades. Y lo mejor será que no descartemos ninguna pista. ¿Quién? Yo, Cristina. Víctor Marvall. Buenas noches, Cristina. Sé que es tarde, pero necesitaba venir a verte. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Estoy muy confundido. Necesito tanto hablar contigo. Tú eres la única que puede comprenderme. Ya puedes estar tranquilo, Víctor Manuel. Bárbara ya se durmió. ¿Víctor Manuel? ¿Y ahora este a dónde se fue? Nunca creí que me iba a enfrentar a algo así. Aún no lo creo. ¿Quién te lo dijo? Nicolás Olegón. Él mismo me dijo que yo soy su hijo. Me imagino cómo te debes haber sentido. Estoy muy confundido. Tengo una mezcla de sentimientos. Tengo coraje. Tengo sorpresa. Una falta de pertenencia, de identidad. Es que es normal. Primero la aparición de tu verdadera mamá. Todavía no termino de acostumbrarme de que esté a mi lado. Es lógico. Durante años la creíste muerta. Y un buen día se aparece porque ha quedado en libertad después de haber cumplido una condena por haber matado a su amante. Ya no te atormentes recordando eso. Mejor piensa que tú no eres responsable por lo que sucedió. A ti te hicieron creer que estaba muerta. Lo más triste de todo es que mi mamá es una alcohólica. Cuando toma la primera copa pierde el control y no puede dejar de beber. Ahora lo ve Nicolás Obregón, ¿verdad? Eso ha sido más doloroso todavía. Porque yo crecí consciente de que Luciana no es mi verdadera madre o que la quiero como si lo fuera. Pero enterarme de que Andrés Duval no es mi padre realmente me conflictúa. No soy un Duval. Lisbeth no es mi hermana. No merezco todo lo que tengo porque no me pertenece. Sabía que te ibas a poner así. Por eso no quería, no quería que Nicolás te dijera nada. Yo me negué desde el principio. ¿Tú lo sabías? Sabía que Nicolás Obregón es mi padre. ¿Cómo llegué aquí? Yo estaba con Nicolás. Y le... Dios mío, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Ay, pero... ¿Cómo le pude decir eso a Víctor Manuel? Dios mío. Cuando me enteré de que Nicolás Obregón decía ser tu padre, acababa de llegar Bárbara a tu vida. No quise que sufrieras los golpes. Por eso le pedí que no te dijera nada. Que callaras si es que de verdad te quería. Pues ya ves, no lo hizo. Y ahora me siento mal. Muy mal. Víctor Manuel, no sé qué decirte. ¿Cómo consolarte? Estoy muy confundido. No sé si tenga el valor de presentarme frente a mi familia. Mejor dicho, frente a la familia Duval. Y decírselo. No sabes lo que hubiera dado para que este momento no llegara. Me hubiera gustado mucho poder evitarte todo esto. Se me olvidó el celu. ¿Y tú qué haces aquí? No creo que te deba ninguna explicación. Por favor, no empiecen a discutir. Tienes razón. No vamos a discutir. Pero vamos a hablar como personas civilizadas de nuestra situación. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? ¿A qué es evidente que tú no buscas a Cristina para ver a tu hija? ¡La quieres ver a ella! No es lo que tú te imaginas, Alonso. Mira, no quiero ni imaginarme lo que haces aquí. Por eso voy a esperar a que tú me lo digas. No hay nada que aclarar. Pero Manuel acaba de recibir una noticia y quiso platicar conmigo para desahogarse. ¿Y no pudo hacerlo con alguien de su familia? ¿Con su esposa? ¿Con su papá? El que te vayas a casar con Cristina. No te da derecho a decidir a qué personas puede frecuentar y a cuáles no. Mira, mejor no hablemos de derechos. Porque tú el único que tienes es el de tu hija. Y no lo respetas. ¿Sabes por qué? Porque tú todavía piensas que en el último momento se va a arrepentir Cristina y te va a aceptar otra vez. ¿Es eso, verdad? ¡Respóndeme! ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude ir hacia mi hijo? No me lo perdono. No me lo puedo perdonar. Olví a emborracharme. Y como siempre me pierdo. No sé ni lo que hago ni lo que digo. Además, las amenazas de Nicolás de volverme a mandar de nuevo a la cárcel. Me hace mi perra. No, sí, tengo que ir. Me voy. Para ya no hacerle más daño a Víctor Manuel, mi hijo. Aunque no me digas nada, yo sé muy bien cuáles son tus intenciones. Y tú, Cristina, tenemos que definir nuestra situación de una vez y por todas. Cristina, tú sabes que te quiero más que a nada en mi vida. Que mi única ilusión es casarme contigo. Pero yo quiero que cuando me digas acepto, sea porque realmente estás completamente segura de que así lo deseas. Si en este momento me dices que ya no te quieres casar conmigo, yo lo entenderé. Cristina, piénsalo. ¿Quieres casarte conmigo? Cristina, dile la verdad. Dile que me quieres. Que aún me amas. Eso es cierto, Víctor Manuel. Sigo enamorada de ti. Pero Alonso lo sabe, yo misma se lo dije. Eso no cambia para nada los planes que Alonso y yo tenemos. Cristina, no puedes hacerlo. Tú me quieres a mí. Sí, sí te quiero a ti, pero estoy segura de que voy a aprender a querer a Alonso. Por eso no voy a cambiar de opinión. Estoy totalmente segura de querer casarme contigo. Cristina, gracias, mi amor. Te aseguro que no te vas a arrepentir de haber tomado esta decisión. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo sigues? ¿Qué es lo que quieres? No deberías tratarme así. Recuerda que yo soy la única persona que puede hacer la luz en tu pobre cerebro dañado. Yo soy la única que podría decirte quién es y dónde está tu hija. Hacerlo. Vino a decírmelo. ¿Y crees que lo mereces? Dios ha dictaminado que no. Que no mereces saberlo. Y por eso lo olvidaste. Eso no es cierto. Dios no piensa como usted. Dios solo te está dando el castigo que mereces. Por asesina. Tú mataste a Trujillo. ¿No? Sí, sí. Eso no es cierto. Claro que sí. Tú lo mataste y tienes que pagar por ese crimen. Confiesa, Luciana. Entrégate a la policía. Y entonces te diré de nuevo el nombre de tu hija. Está usted enferma de maldad. ¿Hasta dónde puede llegar su odio? Yo no soy una asesina. Lo eres. Tienes el alma envenenada por el pecado. Si fuiste capaz de tratar de apartar a mi hijo del camino de Dios. Por supuesto que eres capaz de asesinar. Yo no maté a Trujillo. No, sí tenías muchos motivos para hacerlo. Primero porque te abandonó. Qué mal informa de esta señora. Yo fui quien abandonó a ese miserable. Usted no sabe el infierno de vida que llevaba. Me golpeaba. Ya lo ves. Ya lo ves como tenías motivos para matarlo. Y eso no era lo peor. Lo odiabas porque al confesarle a tu marido que tú habías sido su amante te arrebató su amor y su respeto. Por eso es que te dejó y se fue con una muchacha más joven. Lárguese. Lárguese antes de que yo... No, sí, 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 sí. Claro que me largo. Antes de que me mates a mí también. Yo no soy una asesina. Mira. Seguramente tú mataste a Trujillo porque descubriste que él provocó el accidente donde tu hija, Lisbeth, quedó invadida. Dios mío. No, no es posible. Por eso lo odiabas. Además estabas harta de que te estuviera extorsionando, de que no te dejara en paz. Y por eso cuando te llamó... ¿Me llamó? Sí, sí, para pedirte dinero a cambio de revelarte el nombre de tu hija. Pero tú sabías que era mentira. Que lo único que estaba buscando era que le dieras más dinero. Ay, no me acuerdo de nada. Sí, claro. Ese es un buen pretexto, ¿eh? Pero no va a servirte por mucho tiempo. Tarde o temprano la policía te va a apresar. Ahora sí estás hundida en un pozo y sin salida. No sabes el gusto que me dan. Por fin voy a poder liberar a mi hijo de tu perfidia, de tu perdición. Vas a ir a la cárcel y nunca, nunca vas a saber quién es tu hija. Ayúdalo, ayúdalo. Yo no lo maté. Ayúdalo. Padre, ¿qué tal? Pasa, hijo. Me alegro que has venido. Es que venía por aquí para pasar conmigo. ¡Alonso! 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 Yo pensaba que era por tanto trabajo, por cansancio, pero... Pero ya veo que no. Esta es la segunda vez que sangro. ¿Usted qué opina, doctor? No puedo decirte nada con seguridad, pero lo mejor sería que te hicieras unos estudios completos lo más pronto posible. Sí. Eso es exactamente lo que pienso hacer. Bueno, ya me tengo que ir. No, no. Estás seguro de que te sientes mejor. Sí. ¿Usted qué opina, doctor? No creo que haya problema, pero no dejes en saco roto lo que te dije. Es necesario saber a qué se deben esas hemorragias. Lo voy a hacer, doctor. Y muchas gracias por todo. Padre, muchas gracias. Que Dios te acompañe, Alonso. Hasta luego. Padre, usted sabe qué le pasa a ese muchacho, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Tiene leucemia. ¿Y cómo es posible que usted sí lo sepa y él no? ¿Por qué no se está atendiendo? Esto es inconcebible. Bien, señores. El reporte médico establece perfectamente que la señora Luciana Duval no puede declarar. Aquí tienen el amparo. Cuando mi clienta pueda declarar, se les avisará. Sí, licenciado. Me parece que no tenían por qué llegar a este extremo. Por lo que tengo entendido, usted quería tramitar una orden. Por eso tuvimos que llegar a este recurso legal. Señores, tengan por seguro que a nadie le interesa más que a mí que toda esta situación en la que mi esposa se ha visto involucrada se aclare. Pero para eso tendremos que esperar, por el bien de todos. Y quiero dejar muy claro que no estoy de acuerdo con la actitud prepotente de ustedes. Eso, señores, es un abuso de autoridad. Padre, ¿será posible que la enfermedad de Alonso ya llegó a tal punto que es imposible ocultarla? Yo no quisiera que lo supiera. Alonso no merece vivir sus últimos días triste y agobiado por eso. Tú y Vivi ya han hecho todo lo posible tratando de que viviera tranquilo sin enterarse de la terrible enfermedad que lo amenaza. Pero, Cristina, llegó el momento de la verdad. Es necesario decirle a Alonso lo que tiene. Alonso. Tal, Buenas tardes, señorita. Estoy llamando de aquí, de la Ciudad de México. ¿Está el doctor Ávila? Sí, gracias. Muy amable. Doctor Ávila, ¿cómo le va? Habla Alonso del Ángel. ¿Ya empezó a nevar por Nueva York? Doctor, tiene un poco de tiempo. Me gustaría hablar con usted sin prisas y sin interrupciones. Yo creo que he juzgado muy duramente a Vivian. Sé que es una buena persona, pero la vida nos ha puesto a competir. Yo la conozco hace mucho tiempo. Sé la calidad de ser humano que es. Pronto te convencerás que no es necesario competir con ella. Cuando recién llegó a México, tengo que confesarte que llegué a sentir celos de ella. Pensé que se interesaba en ti. Me di cuenta. Por eso no seguí frecuentándola. No sé si algún día Vivian y yo podamos ser amigas. Ojalá. Desgraciadamente, ella tiene su carácter y yo el mío. Y eso ha dificultado cualquier tipo de relación entre nosotras. Señora, aquí la buscan. Pase, por favor. Silencio, estoy rezando. No me gusta que me interrumpan. Señora, es que esto es muy importante. El señor es aijado de Chepa, su ex sirvienta. Tal y como Vivian te lo dijo, debes dejar de preocuparte por la empresa y tratar de recuperarte tú. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Luciana. Luciana. Ah, sí, sí. Sí, sí, Ana Joaquín estuvo aquí. Pero, pero ¿qué fue lo que me dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Cuáles? Estoy, estoy a punto de recordarlas. No, 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 no Gracias.